Música ¿Me escuchas bien? ¿Se lo escucha? Eh, eh, sí, sí, la verdad My friend No, petrol ¿Dónde está la gasolina? Porque digo, esto aguanta La carretera, disculpen a todos ustedes ¡Qué puta! Música Me va aburriendo como otra Música 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 Me va aburriendo como otra Oh, 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 oh Someday she won't come Others won't die I hardly miss today For what we've been through maybe Forgot the most of any day Your lips are sweet But it brings back the wind I can't do it I can't do it Once I'm in the dark Carry you so far She's a bad, bad girl She's a bad, bad girl I wasn't supposed to let you go I wasn't supposed to let you go I wasn't supposed to let you go Carlos, puedes ir como las personas, por favor ¡Venga ya cabrón! ¡Y yo!